Hablo de mí, ¿no? Sal, Wilma. Para mí Anabel Sánchez no era fuerte en el teléfono. Total. Sacó a dos personas. Sí, hasta que la sacó y ahí se pudo fuerte. Hasta que esa persona va al teléfono, depende con quién, y el porcentaje te das cuenta si es fuerte. Claro. Entonces vos suponés que una persona es débil y que el teléfono no era débil. Sal, Wilma. ¿Sabés por qué se hizo fuerte Anabel? Porque la bardeaban. Porque la bardeaban, la bardeaban. Sí, obvio. O sea que el problema lo tuvieron ustedes. No, no, ese fue el bullying del jurado. El bullying del jurado de decir, sí, sos una agrandada, no hablás, no saludás. Uy, pero vos siempre tenés la razón, papá. No, yo miro el programa y la bardeaban y presto atención. Yo también lo miro. Yo también lo miro, estaba en el programa. Y escucha a Moria y a todo el jurado atacar. Perdón, Moria, te amo, Moria, te amo. Pero yo no podía creer que vos seas el sabión. Perdón, 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 perdón. Fueron muchas cosas, la culpaban de que robaba. Fueron un montón de cosas seguidas. Sí, le hicieron mucho bullying, me parece, en un punto. Y esas cosas te ponen más fuerte. Sí, te ponen más fuerte y pasar dos teléfonos te pone re fuerte. Y para mí también Anabel tiene algo que es su historia de vida. Y su lucha por llegar a donde está. Y nos contó a todos y nos emocionó todo lo que pasó de chiquita y cómo salió adelante. Pero por eso tienen que aprender a no votar gente... Qué picante, Rabi. Que vaya a un certamen de caridad, si es por eso. No, pero uno...